Y entre otras informaciones, el Ejército Nacional desactivó dos artefactos explosivos que habían sido ubicados, uno en la Vía de la Soberanía y el segundo en la Vía Arauquita-Arauca. Uno de los artefactos explosivos tenía 50 y el otro 20 kilos de explosivos. El Ejército Nacional desarrolló varias operaciones militares apoyadas por la Red de Participación Cívica, donde se logró hallar y destruir en el departamento de Arauca dos artefactos cargados con 70 kilos de explosivos que pretendían ser utilizados para adelantar diferentes acciones terroristas en esta zona del país. Los artefactos explosivos fueron instalados por los terroristas del Frente Domingo La Insight de la Comisión Camilo Cienfuegos del ELN en dos puntos en la Vía de la Soberanía y en el municipio de Arauquita. Entre su zona urbana y el centro poblado La Pesquera, donde transitan más de 1.200 personas diariamente, entre turistas, estudiantes, campesinos, comunidad en general y tropas del Ejército Nacional que se encuentran en el área. Las acciones militares se llevaron a cabo en la vereda Las Acacia y Las Bancas, donde fueron hallados dos contenedores, uno plástico y otro metálico cargado con 20 y 50 kilos de explosivos, respectivamente para activarlos por radiofrecuencia y cable mando. El Ejército Nacional reitera el rechazo al uso de estos elementos letales por parte del ELN, siendo una clara evidencia de la infracción a los principios del derecho internacional humanitario y la violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la institución agradece e invita a toda la comunidad del Departamento de Arauca a seguir brindando información oportuna a la línea gratuita especializada 147 y así ajustar cualquier acción terrorista que altere la tranquilidad de propios y visitantes en esta región de la Orinoquia colombiana.